Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Kit DTFL 1800 Roll to Roll más tren de finalización. Pack impresora DTFA3 con portarollos y tren de finalización con aplicador de polvos DTF, horno decorado y enrollador de acabados. Incluye todos los accesorios y consumibles. Impresora A3 modificada, 6 litros de tinta, 1 kg de polvo de poliamida, un rollo de film A3 de 0,30 x 100 metros, líquido limpiador y RIP. La impresora equipa un portabobinas, sistema de agitación automática de tinta blanca temporizada que evita la reposición de tinta blanca, una resistencia que aporta un precalentamiento al film evitando la dispersión de la tinta y acorta el tiempo depurado de la tinta de 8 minutos a 2 o 3 minutos. Cuenta con monitoreo de temperatura y humedad para verificar el mejor ambiente de impresión. El tren de finalización dispone de cubeta con cepillo, aplicador de polvos adhesivos y vibrador que permite la adhesión del polvo justo al film, siempre en condiciones óptimas ambientales. Todas estas mejoras dotan a la solución de mayor productividad y ahorro de tiempo. Arquiplot.com La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Atención. En partir de fin.